Muy buenas, nintenderos, y bienvenidos a este vídeo de final de 2017, en el que vamos a deciros cuáles han sido el mejor y el peor juego del año para Nintendo Switch, según la prensa especializada. Han sido nueve meses intensitos en cuanto a lanzamientos, y es que hemos tenido ya Zelda, Mario o Splatoon, entre otros. En este caso, el juego del año ha sido Super Mario Odyssey. En este juego tomaremos, como no, el papel de Super Mario, una vez más intentando rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser. También es habitual que no esté solo, pero esta vez tendrá la compañía de un amigo muy especial, Cappy. Este fantasma con forma de sombrero podrá transformarse en la gorra de Mario, y le dará poder para poseer o capturar enemigos o cosas. Esto le ayudará a resolver un montón de situaciones, así como proponernos nuevas y divertidas formas de jugar. El objetivo esta vez será detener la boda entre Peach y Bowser, mientras recogemos Energy Lunas para dar potencia a la nave que da nombre al juego, la odyssey. Ahora nos toca hablar del feo de esta historia. Hemos estado debatiendo si colocar al Troll'n'Die en lo más bajo del escalafón, pero finalmente nos hemos decidido por… Broom in the Night Sky, desarrollado por Poisoft. Por nuestras manos han pasado muchos títulos, pero nada en Switch ha sido tan desastroso como esto. En el juego tomaremos el papel de una bruja que debe recoger estrellas montada en una moto voladora. Como podéis ver, en este vídeo gráficamente podría ser perfectamente un juego de PlayStation, en alta definición eso sí, y es que no se han molestado ni embestir a los polígonos del entorno. El juego en sí no es muy divertido. El único aliciente que tenemos para seguir jugando es conseguir nuevas motos, ya que el escasísimo número de pantallas se acaba en menos de media hora y no aporta absolutamente nada más. Parece que los desarrolladores se dieron prisa para lanzar este juego en la consola, ya que fue uno de sus títulos de lanzamiento. Aún así, también ha sido el peor puntuado en términos generales por toda la prensa especializada. Y eso ha sido todo, nintenderos. Tenemos de todo en Switch, y en la diversidad está al gusto. Esperamos que disfrutéis de todos los juegos que podáis para la nueva consola de Nintendo, y lo paséis en grande estas navidades. ¡Hasta otra!